hola chicas bienvenidas a mi canal vamos a empezar con este look que no sé qué es lo que vamos a hacer pero pues bueno vamos a ver a ver qué sale ya saben que aquí todo es como espontáneo ok voy a estar utilizando este corrector que es de visu y lo voy a estar colocando aquí en mi ojito vamos a utilizarla como prebase de sombra ya tengo yo realizadas mis cejitas chicas que también lo hice con un producto de visu así que con esta brochita voy a empezar a esparcirlo está este corrector ok las invito chicas a que se suscriban a mi canal aquí comparten a que me sigan en mis redes sociales porque no y también a comentar chicas ok así voy a estar dejando este corrector ahora voy a estar tomando la paleta de 10 cosmetic y perdón 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 voy a estar utilizando este tono de aquí este naranjita con una brocha suelta y lo voy a estar colocando aquí en la cuenca lo voy a estar colocando y lo voy a estar difuminando vamos a estar utilizando este color como color de transición ya saben chicas que el color de transición es un color claro lo voy a estar colocando ahí le voy a estar dando hasta que me dé la tonalidad que ando buscando chicas voy a estar utilizando este tono de aquí es un color naranja entre naranja y ladrillo y lo voy a estar colocando aquí en esta parte vamos a darle profundidad a esta área de aquí ok así que colocamos solamente chicas lo voy a estar colocando de modo para brisas ok ahora chicas voy a estar utilizando este marroncito este marroncito es satinado pero de igual manera lo vamos a estar colocando saben que es como un color ladrillo satinado miren eso no lo que voy a estar haciendo es que voy a estar colocando este y este los voy a estar uniendo lo voy a estar colocando primero a modo para brisas chicas y también lo voy a estar llevando a mi uve externa lo voy a estar subiendo un poquito a lo que es la almendra de mi ojo porque voy a hacer corte chicas esta cremita voy a estar utilizando que es una crema una perdón una sombra en crema en color naranja lo coloque aquí en mi manita y voy a estar limpiando esta parte de aquí la voy a estar colocando voy a limpiar con esta sombra digo sí con esta sombra en crema voy a estar colocando de poco a más chicas voy a estar tomando la primera tonalidad que colocamos como color de transición y lo voy a estar colocando aquí en donde colocamos la sombra en crema vamos a sellar esta parte de aquí voy a estar regresando con las dos tonalidades chicas que unimos con el negro y el y el color ladrillito y lo voy a estar colocando aquí en el borde voy a estar así difuminando ahora chicas voy a estar utilizando este glitter este como se llama es ojuelitas voy a estar tomando una brocha en esta parte de aquí plana y voy a estar colocando chicas y voy a estar colocando chicas aquí en el borde de poco a poquito lo voy a estar colocando chicas voy a estar utilizando este acuarela en color naranja y voy a estar haciendo un delineado pero lo voy a estar haciendo solamente en esta parte de aquí no voy a estar llegando a la uva externa porque no quiero que se me como se llama se pierda totalmente la profundidad así que solamente lo voy a colocar en esta parte de aquí bueno chicas ya regresé con mi otro ojito medio terminado ahora vamos a pasar al rostro voy a estar utilizando este primer que es de el y lo voy a estar colocando aquí en esta parte de mi rostro y con la yemita de mis dedos voy a empezar a esparcirlo en mi zonate vamos a minimizar un poquito nuestros poros vamos a darle una ayudadita a nuestra base para que nos dure más tiempo y lo voy a estar dejando unos minutitos chicas para que se adhiera bien bien a mi rostro y así poder colocar lo que es nuestra base ahora chicas como base voy a estar utilizando la de l'oreal que es la trumage lo que no me gusta de esta base chicas es que no trae un despensador o una cosa esa para poderla despensador ¿cómo se le llama chicas? ay no sé pero voy a estarla colocando aquí directamente a mi esponjita ok y lo voy a estar llevando para difuminarlo en todo mi rostro chicas sin olvidarme de mi de mis orejitas y de mi cuello siento que coloque un buen por eso no me gusta que esas bases no tengan como un aplicador en sí pero de que es buena la base es buena chicas pero solamente una tremenda una tremenda x porque pues no trae ahí un dispensa dispensador creo que así se llama ahora chicas para darle luz a mi rostro y para darle una mejor perfilación voy a estar utilizando estos dos productos que son de Bisú los dos son de Bisú primero voy a estar colocando este de aquí para darle luz a mi rostro chicas ya que tenemos aquí nuestro contorno ya bien difuminadito voy a estar sellando voy a estar utilizando este polvo que es de Shein Glam voy a estar sacando producto y con mi burlita voy a estar tomando y voy a empezar a sellar mis contornos ok así que sellamos ahora chicas voy a estar utilizando el rubor que también es de bueno este es de Birbey es en el tono royal voy a darle colorcito a mi rostro no sé si en la cámara se podría apreciar pero miren apliqué un montón pero ahorita lo retiramos chicas no se preocupen me pasé miren hasta acá me pasé ay Dios santo voy a estar sellando esta parte de aquí para ahorita retirar el exceso ok tomo otra brocha más más grande y quitamos el exceso de polvo voy a estar regresando con la sombra en crema voy a estar tomando producto y voy a estar colocando aquí en mi línea de agua vamos a estar colocando chicas porque esta parte de aquí vamos a estar utilizando las mismas tonalidades que colocamos en nuestro en nuestro párpado ahora chicas voy a estar utilizando esta tonalidad que fue la segunda que colocamos y la voy a estar colocando aquí en mi línea de pestañitas vamos a estar sellando la sombra en crema que colocamos ahora voy a estar combinando esta misma sombrita con la tonalidad negra chicas y lo voy a estar colocando aquí en mi V externa inferior externa pero aquí en mi línea de pestañitas inferiores vamos a darle un toque de profundidad en esta parte de aquí pero chicas no lo voy a estar llevando hasta lo que es el inicio hasta mi lagrimal no lo voy a estar llevando solamente aquí lo voy a colocar voy a estar regresando a la primera tonalidad chicas y lo voy a estar colocando aquí y voy a difuminar lo voy a estar colocando de poco a más chicas ahora chicas nos vamos a estar yendo con el iluminador voy a estar utilizando este de Ofra voy a empezar a iluminar mi rostro partes altas como pómulo arco de cupido nariz tabique chicas y para mi lagrimal le voy a estar dando un pop de color así que yo voy a estar utilizando una tonalidad neón chicas voy a estar tomando un poquito de lo que es una sombra neón y lo voy a estar colocando aquí en el en el lagrimal de poco a poquito lo voy a estar colocando es momento de colocar pestañita chicas ahora chicas nos vamos a ir con los labios y yo voy a estar utilizando estos dos productos este lápiz que es de italian que se llama brown en el tono brown y este labial de Bisú que es en el 01 Pads Cuaro ok así que primero voy a estar delineando mis labios bueno chicas así es como hemos terminado este tutorial de maquillaje a mi la verdad que me encantó tonos naranjas pero sobre todo el pop de color que le di en mi lagrimal chicas espero y haya sido de su agrado si es así pues bueno yo las invito a que me regalen un dedito arriba chicas a que compartan a que comenten a que se suscriban si es que aún no lo han hecho así que ya saben todo todo es opcional tanto labial color de labial color de sombras todo todo es opcional chicas nada me encantó el resultado chicas como ven y pues nada les mando muchos besitos que churren nos vemos hasta la próxima portense bien si se portan mal me invitan este y nos vemos hasta la próxima bye bye si se os ee tu lo